El mundo de la televisión y en particular el equipo de Saber y Ganar están de luto porque lamentablemente el martes 3 de enero de 2023 falleció un hombre que regaló a la audiencia algunos de los programas más queridos de la televisión, una persona muy querida con una brillante carrera a sus espaldas, un hombre visionario, un talento puro a la hora de crear programas icónicos que ya forman parte de la historia de la televisión. Se trata de Sergis Chaff, creador y director del emblemático y longevo programa presentado por Jordi Hurtado que nos ha dejado a los 85 años en Barcelona. Pionero, realizador, director y creador de televisión, profesor y maestro de generaciones de profesionales de radiotelevisión española. Ha estado hasta el último momento al frente de Saber y Ganar, programa del que era director. Gracias por todo. Gracias por tanto. Descanse en paz. Gracias por tanto. Gracias.